Bamba 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 Ay te pido un caramba Ay te pido un caramba de corazón Que se acabe la bamba Que se acabe la bamba de Nambuzón Ay arriba, ay arriba Ay arriba, ay arriba, ay arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Y yo no soy marinero Ay arriba, ay arriba, ay arriba Ay arriba, ay arriba, ay arriba What do you mean? R